¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de Por la Banda Mundialista, ya tenemos finalistas para este Mundial de Qatar dos mil veintidós, yo soy Carlos, y antes de iniciar, pues, al frente de mí, en una pantalla reflejada, ahí anda el buen Joro. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Sí, acá andamos ya, eh, viendo qué es lo que aconteció en las semifinales, la verdad, pues partidos estuvieron intensos, pero yo creo que la, los errores fueron los que dictaminaron que avanzaran cada uno de los equipos que están avanzando, no tanto, bueno, los aciertos ahí en esas, en esas deficiencias que mostraron los otros equipos. Sí, 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 la verdad es que fueron partidos interesantes, siento que el partido, el segundo partido fue el que se vio todavía más entretenido, más interesante, pero pues, ¿Cómo ves si vamos checando ahí los, los resultados de estos dos encuentros? Así es, Carlos, sí, cuéntanos qué aconteció en los partidos de semifinales. Pues, en el primer encuentro, Argentina le gana tres a cero ahí a la escuadra de Croacia, el primer gol de Argentina, pues, cayó al minuto treinta y cuatro, fue Leonel Messi, por vía de penal, el que hace el primer tanto, el segundo cae al minuto treinta y nueve de Álvarez, y en el segundo tiempo hasta el minuto sesenta y nueve de nueva cuenta, Álvarez anota esta tercera anotación, luego ya en el siguiente encuentro, Francia se impone dos a cero ahí a la escuadra Marroquí, que ha dejado un gran sabor de boca, y el partido, pues, inició prácticamente con un gol ahí de Hernández al minuto cinco, y el segundo tanto cayó hasta el setenta y nueve por vía de colo, y pues, con esto, Francia, y este, y Argentina, pues, son los que llegan a la final. En la gran final, sí, Carlos, pues, ¿qué te puedo decir yo del fútbol, Ángel? La verdad, yo, yo creo que, pues, bueno, en el penal, bueno, Messi es en el gol, perdón, un gol en un penal, luego en la siguiente jugada, no me acuerdo si fue la siguiente, o en el tercer, la tercera anotación, eh, prácticamente dejan también a Messi hacer magia, y, pues, bueno, ahí cae otra anotación, entonces, prácticamente, eh, Argentina, pues, bueno, ya lo habíamos comentado antes, eh, Messi está reaccionando, está haciendo lo que tiene que hacer, y, pues, es lo que yo no entiendo de los otros equipos, si ya sabes que si le dejas un segundo a Messi, tener el balón, te puede matar, y efectivamente, entonces, yo no sé por qué los dejan jugar, y lo mismo pasa con Francia, ¿no? Mbappé es el que, bueno, la primera anotación cae por un error, digo, si no hubiera sido gol, eh, de este jugador, eh, francés, eh, hubiera, hubiera marcado penal, porque fue una clara, una clara mano dentro del área, entonces, también igual, Francia aprovecha las equivocaciones que tuvo Marruecos, que la verdad, no lo había mostrado, pero en este partido, pues, sí, son dos errores, prácticamente, los que, los que cometen, donde Francia aprovecha, y el otro gol, bueno, el segundo gol, pues, Mbappé, ¿no? Que se mete, ahí, haciendo también maravillas con los pies, metiéndose por, por el centro del área, y sale su remate tapado, y después vienen ahí, y cierra, ¿no? Entonces, la verdad, pues, pues, yo creo que fueron más a aprovechar, pues, los errores, que algo, digo, a final de cuentas, pues, pues, son, son jugadores que marcan diferencia, ¿no? Y por eso, de ahí salen las jugadas, que son los goles. Sí, claro, y aparte, bueno, a estas alturas, pues, ya, prácticamente, un error, equivale ya, a un gol en contra, entonces, pues, aquí, entre menos errores tengan las selecciones, pues, es probable que, que puedan ganar, y pues, aquí, los que cometieron los errores, Croacia, y Marruecos, pues, son los que pierden sus encuentros, y la verdad, este, aún así, Marruecos, pues, me deja buen, buen sabor de boca, aún así, de que iba uno a cero, pues, siguió buscando el arco rival, no se achicó, de hecho, empezó a haber momentos en el que, pues, se veía más fuerte que Francia, la verdad, tocaban el balón, los pases acertados, y pues, solamente les falló que no había quien cerrara por ahí la, la pinza, o quien se animara a, a tirarle al arco rival, y pues, ahí, este, aprovecha Francia estos dos errores que tienen, en el otro encuentro, pues, Croacia, igual, estaba empezando ahí a, a generar fútbol, antes de que cayera este penal, ahí está el, el error, y pues, de ahí, Croacia se desdibuja, como que quiere recomponer, pero, pues, no, no, no lo logra hacer, no encuentra cómo volver a, a mantener el esférico, y pues, de repente, ahí, Argentina aprovecha, y pues, empieza a hacer sus otros dos goles, entonces, pues, la verdad es que, pues, se pinta buena final, la neta. Sí, la verdad, sí, es lo que yo, este, comentaba, la verdad, yo creo que, si Marruecos hubiera llegado a avanzar, si hubiera cometido los errores que hoy cometió jugando contra Francia, pues, ya prácticamente estaríamos hablando que Marruecos sería el segundo lugar, porque, te digo, Argentina, bueno, Messi está aprovechando los huecos, y, pues, fueron errores, pues, desconcentraciones, más que nada, ¿no? Entonces, pues, tener este, este, o jugar una final con, con alguna desconcentración por ahí, pues, ya estarías prácticamente dando el campeonato al otro equipo, ¿no? Entonces, yo creo que, por fútbol, por, por futbolísticamente hablando, pues, llegaron, creo que los dos mejores, ¿no? En la cancha, entonces, pues, habrá que ver qué es lo que pasa ahí en la gran final, pero no sé si quieras, Carlos, que antes que te cuente cómo va a quedar el tercer lugar, para qué día y a qué hora. A ver, dinos, para que vayamos agendando el partido, pues, también hay que verlo. Exactamente, sí, pues, va a ser muy interesante, el encuentro va a ser el diecisiete de diciembre, próximo sábado, a las nueve de la mañana, Croacia recibe a a Marruecos, entonces, ahí en el partido por el tercer lugar, tú, ¿a quién apoyas? Ya sé que a Marruecos, pero sí crees que Marruecos le pueda ahí competir a Croacia, o al revés. No, yo digo que sí, digo, si, si muestran lo que estuvieron jugando después del primer gol que, que recibieron, sí le pueden dar bastante pelea ahí a Croacia. Croacia, sí, lo veo que, pues, es buen equipo, pero, híjole, no sé, como que de repente, no me convence, eh, siento, y he visto a Marruecos todavía mucho mejor que, que Croacia, vamos a ver, no sé cómo vayan a jugar en este último partido contra Francia, no salieron a jugar como nos tenían acostumbrados ahí de todos hacia atrás, empezaron a tener de repente, pero como Francia les empezó a dar, eh, balón, entonces pudieron ahí andar, este, jugando un poquito más adelantados, y se notó que tienen un muy buen toque de balón, como lo mencioné hace rato, entonces, yo creo que si Marruecos sí le puede dar una muy buena batalla a Croacia. Sí, pues yo creo que sí va a estar interesante, como lo acabas de comentar, eh, si Marruecos, bueno, ahora jugó diferente contra, contra Francia, porque prácticamente desde que inicia el partido, pues, se ven abajo en el marcador, ¿no? Entonces, ya no podían jugar a la defensiva, pues, es matar o morir en estos partidos, y por eso buscan ofender, ¿no? Entonces, yo creo que igual, si Marruecos llega a mantener el esférico, no les da chance, y por ahí clavan una, yo creo que Marruecos se puede estar llevando la copa, pero si Croacia le hace un madruguete por ahí a Marruecos, yo creo que, digo, la copa, el tercer lugar, yo creo que Croacia se quedaría con el tercer lugar, sería cosa de ver cómo se plantean los partidos desde el inicio del encuentro, ¿no? Sí, pues sí, eso sí, tienes toda la razón, digo, vamos a ver cómo, quién es el que anota primero, digo, prácticamente el que anote primero tiene más posibilidades de obtener este tercer lugar, sobre todo por cómo está jugando Marruecos, pero pues vamos a ver qué tal, digo, yo me voy a morir con la mía, le voy a seguir yendo ahí a este equipo marroquí, van a ser, pues yo creo que ya, bueno, ya hicieron historia ahí dentro del fútbol africano, pero pues todavía van a dejar la vara más alta. Sí, 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 si llegan a ganar al tercer lugar, la verdad sí estarían poniendo muy alta la vara, y pues yo creo que es el equipo revelación del mundial. Sí, la verdad es que sí, es el equipo que nos ha asombrado a todos, no esperábamos gran cosa de esta selección y pues velo, ahí ya echó a España, ahí se le plantó bien a Bélgica, quedó primer lugar de su grupo, entonces pues yo creo que vienen grandes cosas ahí para esta selección. Exactamente, Carlos, y luego la gran final, Argentina contra Francia, domingo 18 de diciembre, igual a las 9 de la mañana, aquí qué show. Híjole, pues aquí está la disyuntiva, Messi o Mbappé, la verdad es que me encantaría que Mbappé se coronara de nueva cuenta como campeón del mundo, pero pues Messi tiene toda la experiencia ahí de jugar mundiales, pero no se le ha podido dar ese campeonato del mundo, puede tener ahorita esta oportunidad, sabemos de la magia que tiene en los pies el gran Messi, y pues es un jugador que no se puede menospreciar para nada, pero pues a ver, vamos a ver, yo sí, la neta sí veo una final bien, 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 bien complicada, no veo así un claro favorito, entonces híjole, pues a ver qué sucede. Sí, eso sí, Carlos, yo también igual en esta, en este encuentro también veo un encuentro muy parejo, ambas selecciones juegan bien, se defienden bien, atacan bien, y tienen jugadores que hacen magia con el balón, cada uno Messi y Mbappé, entonces va a estar interesante esta final, y aparte pues el morbo que genera, la verdad no investigué, pero creo o me acuerdo yo que no hay ningún equipo que haya sido bicampeón, entonces si Francia lo llega a hacer, va a hacer historia, si Argentina es campeona, pues bueno, Messi haría historia con Argentina, porque es lo único que no ha ganado, entonces los dos equipos tienen algo por qué luchar, no, o sea, marcar ahí, no nada más ser campeones, sino escribir algo más ahí de trasfondo en este, en esta gran final, entonces pues yo espero que den un buen espectáculo los dos equipos, y pues que gane el mejor, no, digo, ahora sí que por algo están ahí en la final. Pues sí, y ahí te va el dato, sí ha habido selecciones bicampeonas, que han ganado dos copas mundiales consecutivas, una de ellas es Brasil, que fue por ahí de los cuarenta, si no mal recuerdo, y la otra fue Italia, que fue por ahí de los sesenta, si no mal recuerdo, por ahí en la transmisión del partido soltaron ese dato, entonces si Francia llega a ganar sería la tercera selección que logra este bicampeonato. Bueno, tres, tercer tercer selección, pues bueno, pues son poquitas, ¿no? Serían pocas, y pues también ahorita la ventaja que, bueno, no la ventaja, pero lo que hemos estado viendo que el fútbol moderno es muy muy rápido, entonces la verdad, pues yo también espero ver ahí un gran partido, y pues bueno, a ver qué es lo que pasa. Sí, la verdad es que se viene un gran encuentro, las dos selecciones han estado jugando bastante bien, sobre todo en esta etapa de finales realmente de esta Copa del Mundo, por ahí Francia como que ha estado un poquito bajona en estos dos últimos encuentros ahí contra Inglaterra y contra Marruecos, como que se le quería complicar un poquito, pero a final de cuentas saben cómo manejar el encuentro, saben cómo encontrar el gol, y pues ahí logran pasar, pero pues vamos a ver, y pues Argentina siento que vino de menos a más, ahorita pues la verdad digo, yo no veo que sea la Argentina que te digo que nos han querido vender ahí súper poderosa y eso, pero pues es buen equipo, eso no le quita lo buen equipo y lo buena selección que es, entonces pues vamos a ver, la verdad es que ya estamos esperando pues este partido de la final, va a estar muy bueno, y pues yo creo que no se va a poder ahí echar chelitas porque pues es muy temprano, pero pues aunque sea un champurrado o un este un cafecito, lo vamos ahí estar viendo. Exactamente, sí Carlos, ahí es muy temprano, pero pues bueno, tan temprano no es, es buena, es buena hora para los que madrugamos, ¿ah, no es cierto? Aparte dice, por ahí escuché un 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 dicho que para el hígado siempre es de noche porque siempre está oscuro, entonces no hay bronca. Eso sí, Carlos, está muy bien, pues ya sería todo, no sé si quieras agregar algo más, ahí los argentinos pues no, no, tampoco se se alcen ahí ya, que el viejo y que las cosas y nada, nada, tranquilos, no ganan y ya también ya están echando campanas al aire, o al vuelo, no sé cómo. Pues sí, digo, ya ves cómo son este muchos argentinos en chichits y carismáticos, entonces aguas, aguanten todavía, no, no se juega el partido, no celebren antes de tiempo, porque pues la caída va a estar peor si es que en una de esas no, no llegan a ser campeones, entonces mejor aguados todos ahí. Aguados, aguanten las carnes, pero sí, pues hay que ver el partido. Exactamente, y pues ahora sí, ya vámonos despidiendo, Joro, ya, es toda la información que tenemos. Exactamente, Carlos, pues bueno, ya que te lo robé, pues ahí me empiezo a despedir, dejándoles un abrazote y virtual a toda la gente que nos está escuchando, y te veo, Carlos, y los veo a todos ustedes cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Gracias, Joro, gracias, amigos, y pues ya saben, activen la campana de notificaciones, ahí si ya están suscritos, si no están suscritos, pues suscríbanse al canal, déjenos sus likes, déjenos ahí sus comentarios, pues acerca de qué opinión tienen de los partidos que se jugaron, de los partidos que se van a jugar de la final del partido por el tercer lugar, y pues ahí lo vamos a estar leyendo, y pues también chequen los videos de principio a fin, incluidos los comerciales, porque eso a nosotros nos ayuda bastante, pues para que este proyecto siga a flote, y pues ahora sí, yo soy Carlos, y ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... por la banda... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!